Tira ese puro el cochilo Deja la mamalona ahí Transmorfosis Soy una persona Transvehículo ahora Bienvenidos a Boros Les habla Alex Nintendo Switch en pleno 2023 Hay muchos rumores de que ya viene El siguiente Switch Puede que sí, aunque lo más probable es que salga El siguiente invierno, o en la siguiente Navidad, no creo que salga Esta Navidad, ya, así que esta cosa le queda Mínimo un año más, ¿no? No de exclusivos Después quien sabe que venga para él Resumido, sí, sí vale Un chingo la pena ahorita Y te vas a decir, wey, pues No mames, me vas a decir eso, ¿para qué chingo haces un video? Pues hazme una publicación Que diga, sí, está bueno, pero Vamos a ver las razones de por qué Porque, no mames, si no ya se hubiera acabado El video y tengo que comer, ¿no? Bien, primero que nada Una disculpa por No haber hecho videos antes, pero tengo una vida Y la otra, quiero decirles que Este video es patrocinado por Por nadie, gays Bien Compré el Nintendo Switch OLED Estaba dando una promoción en Walmart En 4600 Creo, pero dentro de una bonificación Luego de BBVA y me quedó como en 3600 Fue una mega compra, wey, o sea Sin querer No sabía la bonificación Llegó Rifó, ¿no? Ya había tenido uno Que usé para review Pero pensé, ¿quién iba a ser para mí? Así que lo cambié por una Xbox Series S Que realmente no fue para mí Terminé vendiendo Y pues vi esta oferta Lo compré Salió más oferta Y qué chilo, ¿no? Ok Soy una persona de manos grandes En Nintendo Switch Usan los controles Que son estos Que van pegados a la consola Que son muy chicos Si los pueden comparar Así que tuve que comprar unos Ori Pro Pat Que son perfectos para mis manotas ¿No? Ya hice un review de estos controles Los puedes checar en el canal Si los encuentras Ok Con estos controles Una maravilla para mis manotas ¿No? Ahora La versión OLED Tiene una hermosa pantalla OLED 720 Luce Luce de bonita Y es lo que me encanta ¿No? Ahora O sea Una bocina ahí arriba Que suena Bien Y le puedes subir Creo que la calidad de La bocina es bastante buena Mucho mejor Mucho mejor Que muchos celulares ¿No? Ahora Cuando compré Nintendo Switch Mi Intención era jugar Jueguitos Pues No de Nintendo Porque son muy caros ¿No? Yo creo que ya le hago Mucho dinero a Nintendo La Tortugas Ninja Cuphead Castlevania La Tortugas Ninja Aquí tengo toda mi lista de juegos ¿No? Ahora Compré el doble dragón Neon Como en 200 pesos Pero no está en esta versión Te voy a explicar por qué Compré Vampire Survivors También la tengo en la otra versión Pero bueno No se te das cuenta Pero este Nintendo Switch A causa de esta aplicación Está Chipeado O sea Tengo la versión OLED Tiene un chip En el cual te digo Cómo se llama Y es con el que Pues Me lo configuraron Para poder instalar juegos Porque les digo Están muy pinches caros Ya he comprado Muchos juegos Y la mayoría Estos ya los tengo En Playstation Y pensé que volverlos a comprar Para jugar los portátiles No No era lo mío No Les digo Qué versión de Switch De chip tengo Pero aquí me lo pusieron Nada más que el modo Pues Ya se me olvidó ¿No? Como debe de ser Eh HW Fly V5 Eh Sí HW Fly V5 Bien Entonces Eh Todo el proceso de instalación Yo no lo hago Porque Obviamente lleva Microsoldadura Y cosas así Pro Que yo no manejo Me salió como en 1600 Ya con una memoria de 256 O sea Que tengo bastante espacio Para bajar juegos Y para ver lo que me dé Mi regalada gana Aparte de eso Cuando el Switch Hace el boot Me deja elegir Entre mi software original En el cual no puedo poner Ni un room Y el software pirata O sea No pierdo ninguna No pierdo El Switch como tal Aparte le agrego esto ¿No? O sea Tengo las dos opciones Jugar mis juegos en internet O jugar offline Mis juegos bajados Cantidad Cantidad de juegos Exagerada ¿No? Y bien Entonces se hago cuentas Me salió en 3000 y algo Aunque me había salido 4000 5600 Me la chipeada Todos los juegos Te me hacen una chulada ¿No? Eh Que no pensaba hacerlo No pensaba jugar juegos Eh Pesados en el de Nintendo Ahora Si te vas ahorita Amazon El Nintendo Switch OLED Está en 4900 pesos Directamente en Amazon Probablemente lo encuentres Mejores ofertas El buen fin El mío es este El blanco Que tuve mucha suerte Pero Aquí va Lo mejor todavía ¿No? El Nintendo Switch Lite O sea Si no quieres gastar nada Y quieres Te hago una especie similar Lo vi Bien 2957 pesos Es un robo Esta madre Acabo de comprar Un control de Playstation Porque se me murió Me costó 1100 pesos O sea Una tercera parte De lo que vale Switch Lite Eh Tengo 41 años Ahorita Y no creo que vaya A dejar de jugar Para mí no es una moda Como Como el niño Free Fire Que se compró su Xiaomi Para mí es Soy fanático del gaming Y además de que Tengo acceso a estos juegos Que por ejemplo Les digo la verdad Mario Odyssey No me gusta Y no tengo el Zelda Porque tampoco me gusta Prácticamente yo juego Joguitos básicos Vaya Que lo he jugado Y los juegos que compro Que tengo en mi otra sesión En mi sesión normal Pues vaya que los he jugado ¿No? Empiezo a hablar De saque jugo Eh Double Dragon Neon También O sea Vaya Vaya que lo he jugado Vamos a la dentista Pero jugando No hay nada que hacer En la tienda Ah Tengo una tienda de celulares Les dejo el link Bueno Me pongo a jugar Voy al baño A veces Me pongo a jugar también Así juego Lo más que jugado Estos días Después de que lo chipearon Ha sido Bayonetta 3 Está bueno No es el juegazo Y A veces tiene bajones De cuadros Pero está bueno Ahora Tenemos una salida 3.5 La cual suena bastante bien La he utilizado Con audífonos de calidad De esos chinolas Que me mandan Y Todo muy bien ¿No? Entonces Si En el 2023 Esta madre Claro que vale la pena ¿No? Vamos a ver como yo Ahora Estos nada más Se los he dicho Como El modo portátil ¿Qué tal? ¿No? Pero recuerda que también Lo puedes conectar a la televisión Y tener una consola Una full consola ¿No? Así que está ese detalle También De hecho Este La base Para conectar a la televisión Va a terminar En mi Sala Porque en el cuarto ¿No me parece? En el cuarto estamos pues Con el Playstation 5 ¿No? Esto va para la sala Así venía Y aunque no tengo Ninguna queja Extrema Los controles Están muy delicados Y tengo unos Vero más Midedotes Como lo abarcan ¿No? Y por otro Tengo que comprar los otros Si tienes manos grandes Vero más la diferencia De tamaño Vas a tener que comprar Algo así Porque si Para mí Esto es muy No es injugable Pero lo siento Tan delicado Que siento que Los voy a destruir Además de aquí Puedo ver la diferencia Es nada más Es exagerado ¿No? Y mire puedo usar Uno de uno Y luego el otro Y eso es la diferencia Ven también los botones Es Extremo Así que como Persona de manos grandes Tengo que Usar algo así Además que se ve bien perro ¿No? Entonces ya 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 Perdón Son videojuegos Puedo hablar Todo el día de juegos No tengo fin con eso Si Si vale la pena Si Si vale la pena Si está bien perro Y Que tengas la opción De Modificarlo Para jugar juegos Backup Por no decirlo de otra manera Genial ¿No? Ahora Es la versión OLED Y la versión Lite Tienes que chipearlas Pero si tienes la versión 1 Por la primera Prácticamente es por puro software Nintendo Switch OLED Una chulada Lo he jugado Mucho más que mi Series S Mucho más que mi Series X Que vendí Por cierto Y me lo voy a quedar Porque vienen Más Mario Y el Mario RPG A ver que tal ¿No? Este es el El bajoneta Toda no pruebo Toda no pruebo El Bloodstain No sé que tan mal Corre aquí Porque en el Play 4 Corre medio mal Pero aquí está Tortugan Estamos aquí abajo Gracias por acompañarme Suscríbanse Si, si vale la pena Si, si vale la pena Perdón por no haber hecho videos Tengo una pinche vida Bye Paz